...en la otra de Telemadil, lo van a poder ver. Bueno, es eterno y gusta a mayores y jóvenes. Es Rafael, que llena el Within Center. Será el 19 y el 20 de diciembre, pero antes ha estado con Débora. ¿Eh? Un auténtico lujo. Soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvides. Es un discazo. Vas a encontrar casi la historia de mi vida. Yo sigo siendo aquel, enamorado de la vida, ¿qué tal te vas sin mí? Sí, pero no, despertar al amor, que sabe nadie, digan lo que digan. ¿A los dos conciertos van todos los públicos? Sí, de cinco generaciones. Que Rafael tiene algo que no lo consigue toda la gente. Según pasa el tiempo tiene nuevos adeptos, tiene nuevos seguidores. Eso no es fácil. No, no es fácil, no es fácil. Pero, afortunadamente, estamos en ello y cada vez más gente joven va a verme. Estás imparable, vas de un lado para otro. Acabas, recién llegado, de un concierto que has dado. Sí, anteanoche, anteanoche en Coruña. Fue maravilloso. Voy para Sevilla. Quedó cuatro conciertos seguidos esta semana. Y el diciembre en Madrid, eh, cuidado, cuidado, eh. Sí, el 19 y 20 estoy en Madrid. Si tú sigues como ayer, no vuelvas. ¿Natalia te acompaña a estos conciertos o...? No. Antes sí me acompañaba más, pero es demasiado trajín. Trajín, ¿no? Además, ella está al frente de todo el barco, que es la familia, y con ocho hijos de mis hijos, tiene bastante. Sí, porque hijos de mis hijos, porque a no le gusta que le llamen abuelo. No, hijos de mis hijos. Es que es lo que es. ¿Cómo te llaman los nietos? Por mi nombre. Hay una que me llama Pepel. Sí, porque no lo pronuncia bien y terminó llamándome Pepel. Me dijo Inmaculada Galvan, la presentadora de nuestro programa, que eres muy fan, tanto tu mujer y tú, del programa. Sobre todo mi mujer, yo menos en el sentido de que estoy menos aquí. Si tú sigues como ayer, no vuelvas. Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas. Tienes grandes éxitos y claro, si empezamos a enumerar desde los 16 años que empezó a cantar este hombre... A ver, es que, fíjate, desde los 16 años... Cantar, cantar desde los cuatro. Desde los cuatro. Sí, yo era el solista de la escolanía del colegio donde yo estudiaba, mal estudiaba y... Por eso te tenemos de cantante. Por la vida sin ti quiero, o quiero, o quiero...